Los mosquitos están bien tercos Los mosquitos están bien tercos Así es esto Ya venimos llegando a Zapotlaneco En el bello estado de Jalisco Tierra de viejas bien buenas Subtitulado por Jalisco ¡Suscríbete! 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 ¡Hora güey! ¡Ay güey! ¡Pues esto que voy a hacer no se hace, banda! ¡Pero de otro modo no subimos! ¡Vamos! 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 Si no les van a pasar por aquí, venga Pues este video es a petición de mi compa Josefranco Mi compa Josefranco me imagino que debe ser de aquí vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!